Bienvenidos amigos de LaPatilla.com a este su espacio informativo. Quien les habla, Vanessa Rodríguez. Hoy me encuentro acompañada del candidato a la alcaldía del municipio Sucre, Enrique Mendoza. Bienvenido. Bueno, aquí estamos de nuevo por tercera vez, ya que yo fui alcalde durante dos periodos. Fue el primer alcalde que tuvo el municipio Sucre. Después gobernador. No, no, después me lancé otra vez para alcalde y seguí siendo alcalde. Quería seguir siendo alcalde, pero, y tenía en ese momento el 64% de aceptación, pero lamentablemente la ley para ese entonces no permitía que, sino que pudiera ser tanto alcalde como gobernador por dos periodos. Entonces me vi obligado, en cierta forma, a pasar para la gobernación donde también estuve dos años también. Pero realmente cuando yo veo mi municipio, del cual salí hace muchos años siendo su primer alcalde, tomé esa decisión. Faltando media hora para cerrar el proceso, tomé la decisión de volver a la alcaldía del municipio Sucre. Hoy por hoy es muy polémica justamente estas elecciones a las alcaldías, debido a los resultados que se dieron en las elecciones de gobernador. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión, ahorita nos está diciendo media hora antes de que cerrara el proceso, cuando quedó comprobado que el órgano electoral cometió muchos fraudes y es fraudulento hoy por hoy? Bueno, mira, en primer lugar yo he tenido que atravesar muchas situaciones no igual, similares o parecidas. Ejemplo, cuando yo, después a mí me tocó dirigir el referéndum revocatorio. Cuando perdimos el referéndum revocatorio, apareció esa figura que hoy en día la nombran tanto ustedes los comunicadores, que eso es la atención. En esa oportunidad, 110 mil personas de distintas zonas, clase media de la zona metropolitana, decidieron abstenerse. Y eso trajo como consecuencia que a pesar de que yo tenía el 61 o 62% para volver a ser gobernador en aquella oportunidad, esos abstencionistas, no los chavistas, esos abstencionistas montaron a Diosdado Cabello. Por eso es que yo siempre he estado haciéndole ver a la gente que la abstención no es sino una forma de ayudar a la persona que tú no quieres ayudar, porque cada vez que tú tienes, el otro se sube un escalón más de oportunidad. En este caso concreto, desde que yo dirigí al referéndum revocatorio, el Consejo Nacional Electoral ha sido acusado y además yo me diría hasta en esa oportunidad junto con un grupo de profesionales de preparar el único libro que existe denunciando todas las irregularidades del Consejo, etc. Pero yo estoy convencido que lo único que el Consejo no ha podido controlar es la participación. Es decir, cuando la gente participa masivamente, que fue lo que pasó el 6 de diciembre, cuando la gente participa masivamente, no hay posibilidades de maniobras de trampa. Pero cuando venimos de un proceso que la gente se desanimó en este de los gobernadores, el pasado proceso electoral, y nos convocan a este tan pronto para los de los alcaldes, ¿cómo llamar a la gente a que vaya a votar y cerrar esa brecha de la abstención? Bueno, fíjate que ese fenómeno de no ir, se viene utilizando desde la Cuarta República, porque tampoco es que acaban de inventar la pólvora estos que están gobernando. En la Cuarta República también el que ganaba quería ya lanzar dos meses, tres meses después de una elección y así se hacía, porque tú te tienes que montar sobre la ola del que ganó y algo así como el desánimo de los que perdieron en un momento dado. Por supuesto, aquí sucedió de todo en este proceso. Este es un proceso que yo digo que hubo desde eso que tú estás diciendo, de las situaciones irregulares que hubo por parte del ente electoral, pero también a eso me le tienes que sumar la cantidad de autogoles y errores que cometió la oposición. ¿Puede mencionarme alguno? Bueno, sencillamente el día que ellos hicieron ese cambio ilegal, arbitrario, como lo que era cada uno considerar de los centros electorales, rodarlos de un lado para otro, en ese momento la oposición debió haber dicho, no vamos a participar bajo esas condiciones. Lo que pasa es que después de ojos, acá no vale Santa Lucía, ahorita hay mucha gente por ahí, perdimos por esto, perdimos por eso, perdimos y perdimos. Yo soy, yo creo, yo funciono en esto, pero yo tengo una convicción a través de mi trayectoria. Es la única arma que tenemos nosotros, los ciudadanos, los civiles. Nosotros no tenemos ni barcos, ni cañones, ni armas de fuego, nosotros tenemos el voto. El arma del civil, del ciudadano es el voto. Y hoy en muchos rincones del mundo están luchando por tener el voto. Y entonces aquí, como hemos votado tanto, entonces lo despreciamos. No, más aún, yo creo que a través del voto, de la presencia permanente, esto es como una gota dándole una piedra hasta que la piedra se reviente. En el caso de usted llamar a los votos, llegamos al 10 de diciembre y salga electo como alcalde del municipio Sucre. Otro de los temas polémicos es el tema de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida a nivel mundial y muchos entes en Venezuela y muchos personajes políticos han hablado de que la Asamblea Nacional Constituyente no existe, es fraudulenta, no está reconocida. ¿Usted la reconocería y estaría dispuesto a ir a juramentarse ante ella, ante esta gran polémica que hay? ¿O que lo vayan a pasar el caso del Estado Zulia, en caso de usted no presentarse, pase lo que pasó con Juan Pablo Guanipa, que lo destituyan? Bueno, te voy a decir una cosa. Ellos también, lo sucedido con estos cuatro gobernadores, también hubo un hecho que fue anormal. Los cuatro gobernadores, para poder juramentarse de acuerdo a la normativa, tenían que ir a los consejos legislativos de sus respectivos estados. Y esos consejos estaban en todos manos del gobierno. Les pasaron la seña, no los deben juramentarse y primero no vienen para la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó? Que sencillamente les trancaron el juego en el Consejo Legislativo, no los juramentamos, que es el organismo que los tiene que juramentar. En el caso de los municipios del área metropolitana, vamos a ver cómo es el juego ahora, porque ¿dónde se tienen que ir a juramentar al Consejo Municipal donde el gobierno no tiene mayoría? Es decir, eso será una situación que se tendrá que plantear en su debido momento. Y en el momento que le toque, en el caso tal, hoy es 10 de diciembre, salió electo, viene el día 11, lo manden a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Enrique Mendoza asistiría? Bueno, yo te digo una cosa, y lo dejo así como todavía estoy estudiando esta situación, por una cosa muy sencilla. Si a ti, a mí, a cualquiera de los que nos pudieran estar viendo y oyendo, le secuestran un hijo, la madre, la esposa, un familiar de creencia personal de cada quien, y te piden un rescate, los malandrines que los secuestraron, ¿qué haces tú? Entonces ahí te dejo eso, ahí te dejo eso. Entonces para mí, yo no reconozco esa Asamblea, yo no reconozco esa Asamblea, yo soy un... pero para mí el punto no está. Yo lo que pasa que me parece que eso fue una cuestión, yo hubiera sido uno de esos gobernadores y me presento con un pañuelo en la boca, en la nariz, bueno, ante esta moribunda Asamblea Constituyente, digo lo que sea, pero no hago de eso el punto de quiebre de toda esta situación. Yo creo que aquí hay cosas mucho más profundas. Yo no estoy dispuesto a que mi municipio, que lo vamos a volver a retomar para hacer todas las cosas, pues yo dejé todo en el camino. Yo creé la primera policía municipal de este país, la creé yo, se hicieron los primeros ensayos que después se convirtieron en política de Estado. ¿Y piensa retomar esos proyectos de aquel momento? Totalmente. ¿Cuál sería el plan que está planteando usted para la alcaldía del municipio Sucre? Bueno, tú me preguntas, pregúntame sobre qué quieres que hable. Un caso específico que sabemos dentro del municipio Sucre, tenemos emblemático Petare, y normalmente uno habla del municipio Sucre y la gente se va hacia Petare, hasta los dos caminos, Sebuca, en la Urbina. Pero tenemos también urbanizaciones foráneas que se encuentran abandonadas actualmente, entiéndase de lo que es Mariche, Cucaruita, Cucaruita, y todos los alrededores. Parque Caixa, Araguané, que actualmente se encuentran sin vialidad, la vialidad es fatal, no tienen transporte público, la iluminación, el tema del agua. Sabemos que muchos servicios se trabajan con el gobierno nacional, pero también tiene su parte de la municipalidad. ¿Cómo va a ser Enrique Mendoza para tratar esos temas, sobre todo esas urbanizaciones foráneas que viven, hacen vida en Caracas? Mira, yo lo que creo que en primer lugar, yo una vez que asuma la alcaldía, lo primero que hago es entrar en contacto con todos los organismos, con todos los organismos. Tocar una puerta no significa ni que te la cierres ni que te la abra tú. Primero tienes que ir a tocar una puerta. Este sistema que hemos usado, una operación donde cada quien se parcela y no te ayuda, aquel no ayuda al otro. Yo creo que, yo por lo menos en la experiencia que he tenido en el pasado, yo trabajaba, me tocó trabajar con el gobierno cuando estaba Caldera y después cuando estuvo Chávez también trabajaba. Y eso no me quitaba el sueño ni andaba yo, porque si yo tenía que ir a buscar una cosa, la tenía que ir a buscar y hablar con... Dispuesto a trabajar con Héctor Rodríguez, de la mano con Héctor. Con el que tenga yo que hablar. A mí me dicen que hay que hablar con el diablo y con el diablo hablo. Si eso va a beneficiar al municipio, ¿qué haría yo? En primer lugar, yo creo que un alcalde no lo eligen para estar politiqueando. Un alcalde lo eligen para ser un empleado de la gente. Yo tengo una experiencia que cuando yo llegué la primera vez, pido la nómina, déjenme la nómina para acá. Y veo que yo era en la nómina de empleado, figuraba así 001, 001. Es decir, tú eras un empleado. Con la única diferencia que los que estaban por debajo de mí eran empleados del alcalde. Pero entonces, ¿de quién? Carrizo, para no decir otra cosa, era yo empleado de la gente, de los vecinos. Entonces, yo creo que si tú no tienes esa vocación y con claridad el sistema, de participar, de trabajar con la gente, de entender que todos tienen una solución, pero eso es otro problema que tienen. Yo tuve este fin de semana en Caucahuita. Yo antes de irme de la alcaldía, le coloqué el agua a Caucahuita, que andaban como camellos ahí. traje el agua desde una montaña por allá con unos tubos. Ahora regresé y me los consigo otra vez igual o peor, porque ahora tendrían que pagar 3 mil bolímetros por cada pipote de agua que llena. Es un problema que se soluciona. El problema de los huecos que están... Ese es un problema que se soluciona. El problema de la seguridad. Yo creé la policía en la oportunidad pasada cuando yo vi que para aquel entonces yo tenía la policía metropolitana y la gente quería otra policía. Entonces, contra viento y marea, creé la primera policía municipal. Hoy en día, ¿qué he pensado yo? No solo tengo que entrarle al problema de la policía municipal, yo tengo que entrar a un nuevo esquema de seguridad. ¿Cómo entro al nuevo esquema de seguridad? Yo creo que hay que crear debajo de la policía municipal las policías vecinales. Yo creo que hay que crear un sistema de seguridad donde cada barrio, cada urbanización tenga su funcionario policial a tiempo completo. Yo soy de los que creo que... Es decir, yo estoy convencido que eso no es un problema. Está todo el día lloriqueando la seguridad porque mientras estamos en eso, el problema no lo funciona. El error histórico que ha cometido este gobierno en programas de seguridad. Yo me paré todo un día en la Asamblea a defender la Policía Nacional cuando fue creada. Pero el primer problema que hay que hacer para que la policía funcione es que tienes que sacar a los militares. Los militares no sirven para cuerpos policiales en ninguna parte del mundo. La actividad policial es una actividad de civiles que deben dirigir hombres y mujeres que se preparen, que se especialiten en materia de seguridad. Aquí han agarrado a la policía como que fuera una panacea de los militares, de un coronel, de un general. Bueno, es que estuve leyendo si hay un general porque hay 27 soldados aquí en este país. Me imagino que tienen que ver dónde los ponen. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un mensaje breve todavía para aquellos electores que tengan dudas y que quieran cambiar al municipio para las cámaras. Bueno, mira, yo en estos momentos quiero hacerle una invitación a los vecinos del municipio de Sucre. Ustedes saben quién es Enrique Mendoza. Yo no vengo a hablarles ni del presente ni del pasado. Simplemente yo pongo por delante una experiencia. Una experiencia que tuve tanto como alcalde, como gobernador, pero sobre todo como alcalde habiendo sido su primer alcalde. Yo hoy vuelvo al municipio de Sucre a trabajar por ustedes, a trabajar por la gente. Pero para eso entiendan que tienen que votar. No votar es como una actitud a veces parecida a la que asume la avestruz, que esconde la cabeza bajo la tierra, le echa tierra y deja todo el cuerpo afuera. Nosotros, es verdad, todo lo que ustedes están diciendo de lo que está ocurriendo en este país, y de las críticas que hacen contra los que dirigen la unidad en estos momentos a nivel de la mesa de la unidad. Yo acepto todo eso. Pero lo que ustedes no pueden es permitir que en vista de eso yo me lavo las manos, yo no participo, yo simplemente me pongo a la orden para trabajar, eso es lo único. Yo no vengo aquí a hablar mal de los otros candidatos, yo no vengo aquí a criticar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional no tiene nada que ver con la elección del alcalde. Sí, yo no me voy a esconder detrás de esas facetas. Yo lo que vengo a decirle, Enrique Mendoza viene de nuevo a este municipio Sucre a trabajar por la gente. Fueron palabras del candidato a la alcaldía del municipio Sucre, Enrique Mendoza, quien estuvo el día de hoy participando con nosotros acá en La Patilla. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales arrobalapisopatilla.com ¡Gracias! 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 Gracias!